Hola mis chicas y mis chicos bienvenidos a un nuevo videito aquí con su amiga Adelita hoy en esta ocasión los invito para que me acompañen voy a estar retirando la decoración de navidad y voy a estar lavando mi baño y pues para comenzar voy a estar retirando las cortinas y después voy a seguir con la demás decoración ya que terminé de quitar la decoración de mi baño voy a comenzar a lavarlo voy a estar lavando las paredes mi ventana voy a quitar lo que tengo encima de mi ventana para lavar mi baño estaré utilizando este producto que es un producto que yo lo compro en la tienda del dólar para comenzar voy a estar rociando en mi ventana en mis paredes y por todo mi baño lo voy a dejar un ratito y después voy a comenzar a lavarlo con agua jabón y una garrita voy a estar tallando muy bien en todas mis paredes en mi ventana para lavar mi tina estaré utilizando ajax lo voy a estar rociando en toda la bañera y también lo voy a estar tallando muy bien con esa garrita ya después voy a estar enjuagando todo con agua ya después con otra garrita voy a estar secando muy bien mi ventana mis paredes después que termine de secar mis paredes ahora voy a estar colocando de nuevo todos mis productos en la ventana también estaré utilizando el ajax para tallar muy bien el lavamanos ahora voy a estar rociando un poco de cloro en el inodoro lo voy a estar tallando y también voy a estar rociando el líquido que usé en la bañera después voy a estar poniéndole jabón para los trastes lo voy a estar tallando muy bien después con jabón lo voy a estar limpiando por todos lados y pues ya por último lo voy a secar muy bien también voy a estar limpiando mis repisas y esos contenedores que son los que pues siempre tengo en mi baño y pues ya por último voy a estar dando otra pasada a mi vidrio y pues ya casi finalizar la limpieza de mi baño ahora voy a estar barriendo mi baño también lo voy a estar trapeando le voy a estar poniendo fabuloso al agua para desinfectar un poco el piso y que quede oliendo muy bonito y pues así de limpio quedó mi baño listo para la nueva decoración y pues bueno espero que les haya gustado este videíto las haya motivado a lavar su bañito y pues bueno gracias por haberme acompañado y pues nos vemos en un próximo videíto adiós un próximo videíto adiós